Hola, bienvenidos a todos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Nuri, para los que me ven por primera vez. Hoy voy a estar haciendo un video cortico, solamente quiero enseñarles unas que compre de la colección nueva de Sunset Valley. Que lo acabaron de sacar este año, la colección de Care Serums y Mormons. Y voy a compartirlo con ustedes. Y al final del video voy a estar poniéndole fotos para que vean las flores de lo que es el cruce, de lo que compre. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nuri, si estás mirando por primera vez. Hoy voy a compartir con ustedes un poco de cortico que he comprado de Sunset Valley. Hicimos un nuevo colección de este año. Y al final del video voy a compartir fotos de la flora para que ustedes vean las cruces de las que he comprado. Espero que les guste el video. No olviden darle like, suscribirse. Por favor, like y suscríbete a mi canal si te gustan el video. Gracias por ver el video. Bye bye. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.